frases para soltar a tus compis de trabajo al volver de vacaciones, no sé hablar se acabó lo bueno Sara vaya ¿sabes qué Paula? un verano un poco de verano hace que todo el año valga la pena no hay que contar los días haz que los días cuenten no esperes toda la vida que llegue el verano hay que disfrutar cada día que todo lo bueno y todo lo mágico sucede en los meses de junio y agosto vaya no llores porque se hayan terminado las vacaciones sonríe porque has disfrutado de ellas muchas gracias Paula, dicho esto compañeros y compañeras y compañeres esto es lo que hay en verano es lo que hay es lo que hay hola soy Sara Giro hoy no voy a hablar porque estoy afónica y me obligan a estar aquí la he amenazado para que venga tienes una voz muy bonita por eso afónica mi novio dice que es como muy duquesa de Álvaro no, muy sexy muy sexy yo no sé cada uno dónde están sus filias tal vez le gustan las mujeres muy mayores no lo sé un saludo al novio siempre siempre tiene que haber un saludito claro ¿de qué vamos a hablar hoy Paula? bueno pues hoy vamos a hablar del dramón porque estamos tristísimas porque se han terminado las vacaciones y vamos a hablar pues lo que viene siendo el síndrome posvacacional lo que viene siendo ¿qué es? la depre que te viene cuando tienes que volver al trabajo cuando descubres que ya se te han acabado todos los días nosotras en verdad tristes no estamos porque esto está grabadísimo pero y no hemos terminado ni siquiera empezado las vacaciones vamos a hacer ver que no es verdad pero exacto tenemos ya muchos años de experiencia trabajando los veranos así que nos podemos imaginar lo que sería terminar un verano entonces ¿a ti qué te pasa cuando llega septiembre? a mí qué me pasa cuando llega septiembre la verdad es que me pasa poco porque antes cuando era pequeña claro llegaba los últimos días de agosto y claro te ponías tristísima porque tenías que volver a la rutina pero es que ahora siempre estoy triste quiero decir yo trabajo no hay un cambio no se ve una diferencia no mi verano ¿tú te ponías triste al volver al cole? a mí me gustaba volver al cole es que tenías toda la pinta de que te encantará el colegio Paula o sea ¿tienes una pinta delegada de clase? pues no realmente delegada no porque era como mucha responsabilidad y yo ya de pequeña dije bueno vamos a trabajar pero relaciones públicas pero a mí hablar bueno el socializar sí sí nos encanta nos encanta ¿pero tú te pones triste en septiembre? no, sí ahora sí obviamente es que claro piensa que hay un momento de tu vida en el que tú siempre estás acostumbrado a tener por decirlo de alguna manera casi tres meses de vacaciones porque coges un poco de junio y un poco de septiembre y y de repente un día se acaba eso es que de repente de repente un día tienes 23 como máximo 23 como máximo pero claro eres una persona suertuda que el año tiene 365 días o sea que no me salen los números o sea que hago así con las manos y ya hay 30 bueno mentira hay 20 es que mi edad es superior a los días que tengo de vacaciones ahora mismo es muy fuerte bueno es que esto es aún peor ¿qué ha pasado? ¿qué es este capitalismo express? claro devuélvenme mis días el otro día había una noticia que decían que ahora hay gente que trabaja cuatro días y tiene tres de fiesta yo quiero eso en mi empresa no pasa no en la mía tampoco pero yo lo voy soltando por si acaso a ver si alguien escucha ¿no? sí sí cobrando o sea no te pienses que es que te bajan te cobran lo mismo que nosotras exacto sí y decía en la noticia estas personas son más felices desde que trabajan cuatro días hombre claro te diré que si trabajo tres oye pues lo están pasando mal ahora trabajando cuatro días que lo echan de menos que lo echan de menos porque claro hablando de vacaciones y verano es como que tú tienes que gestionarlas tú tienes 23 días al año si trabajas tú que te las pillas porque esto es estratégico junio, julio o agosto yo me las he pillado como una pringada y me las he pillado en agosto que realmente es que es el peor mes porque es el mes más caro es el mes en el que hace más calor pero claro sabes lo que pasa que hay mucha gente que solo se las puede coger en agosto entonces al final si te las coges cuando tus amigos o tu familia no puede pues que vas a hacer no te puedes ir con nadie entonces las he cogido en agosto pero tú que eres Team Julio no, no yo también me las he pillado en agosto ah, muy bien es que ahora yo como si nos sobrara el dinero no, es que yo lo pienso mira junio aún como que no te has enterado que es verano quiero decir que ahora con la ola de calor sí, pero exacto sí, exacto ahora mismo el asfalto es como de florislava ¿no? pero pero junio es como que bueno aún estás y aún tienes muchos planes porque todos tus amigos siguen aquí exacto se puede hacer mucha cosa todavía y si vas con gente pequeña pues aún estar en el cole bueno si vas con gente pequeña de repente salas saliendo con menores venga que no hombre que no que es que yo he ido yo he ido a una boda que mi primo tiene 29 años y a mí me sentaron con todo niños de 19 dije ¿qué está pasando aquí? ¿quiénes son sus amigos? bueno total esto paréntesis no tiene nada que ver con el tema es la boda del otro día ¿cómo fue la boda? tía pues mira no me he cambiado la ropa si sigo con la misma ropa guarra un poco olía mucho testosterona o sea todos los hombres se pusieron a bailar este baile todos juntos en plan ¿qué baile? no sé como que movían mucho el rabo la tusa no sé eran solo hombres ¿sí? vestidos con camisas blancas y manoletinas ¿era una boda judía? no era una boda facha de repente un ortodox era una boda sí y como de repente todo de hombres bailando y moviendo mucho bueno sí eso no sé fue un poco raro pero bien bien no sé qué estaba diciendo a todo esto así entonces que se me salga un moco julio yo creo que es julio o agosto cuando tienes que pillártelas julio no hay nadie en la ciudad ya y eso es muy triste lo que pasa que en julio yo noto que Barcelona se llena de turistas porque en julio realmente en el resto de por ejemplo en Europa al menos lo que tengo por lo que yo veo es que la gente se las coge más en julio que en agosto creo que en España somos más team agosto no sé no sé y yo estoy muy triste porque es que este julio no va a haber ningún amigo mío entonces como no me haga amigo de los alemanes ¿todos tus amigos se van? sí ¿tú estarás aquí Paula? yo estaré aquí haciéndote compañía vaya que sí gracias porque pero espera y pillas vacaciones en agosto es que ahora estoy curiosa y yo dime ¿dónde te vas tú? porque a mí no me has contado nada yo voy a hacer turismo nacional este año yo apuesto por España este año boxing es broma es broma un saludo a los fachas que nos comentan un saludo voy a ir a Cádiz y a Menorca yo quería ir a Ibiza pero bueno yo no sé bueno ya sabéis lo que ha pasado yo los vuelos los coge con mucha antelación ¿vale? porque previsora siempre pero los vuelos se han disparado y ¿qué pasa? que como este año digamos que por fin es el verano en el que se pueden hacer planes de salir sin restricciones Ibiza la isla de la fiesta por decirlo así se ha petado está sobrepoblada está todo carísimo y yo he dicho mira tampoco me gusta tanto la fiesta yo no te aguanto un ritmo de cada día salir entonces me voy a Menorca ¿y qué se te ha perdido en Cádiz en agosto? en Cádiz es porque mis amigos del Erasmus una amiga mía es de allí entonces nos juntamos los del Erasmus pero Cádiz he de decir que sí que es destino de verano porque Cádiz tiene playa y entonces corre un poco la brisa no me iría a Córdoba por ejemplo un saludo a los de Córdoba un saludo a los cordobeses uno de mis amigos es cordobés yo si me esto sonaba como esto no pero si la prima de mi prima es que Córdoba es bonito no pero me refiero a que no sé cómo lo llevan la ola de calor no ya pues si aquí yo me estoy muriendo no sé cómo la llevan allí achicharraos muy heavy esta gente debe estar pues yo cuéntame dónde vas tú yo me voy a Canadá ¿a dónde? a Canadá a Canadá claro porque aquí se nota el money no no pues yo no pago nada hombre yo en realidad tú has hecho lo que tendríamos que hacer todos claro a mí mi madre me dijo yo me voy tú te apuntas y hostia vaya que sí vaya que sí ahora te diré ay qué susto hombre que si voy gratis el técnico quiere venir también a Canadá qué estaba diciendo así que ya irte de vacaciones con tus padres cuando te vas haciendo mayor a mí me da un poco de pereza mi madre escucha el podcast bueno no me quites el vuelo pero no pero claro porque llega un momento que el estilo de viaje al que tú puedes al que tú puedes llevar el estilo de viaje que tú puedes llevar es muy diferente al que pueden llevar tus padres empezando principalmente por dónde duermes tú te puedes conformar con un Airbnb es que tía si tengo que pagarlo yo me voy a Guadalajara también te digo que yo cada vez me estoy volviendo más señorita sí sí esto ya lo verás con la edad pagas maleta sí pago maleta ya pago maleta pero escúchame es que antes no tenías que pagar maleta en vueling y ahora qué ha pasado complejo rayanera ahora vueling pero bueno se ha pagado se ha pagado maleta pues pues sí voy y mi madre de repente ayer la tía salta y dice coño porque Toronto es carísimo oye hombre mamá hombre buenos días que nos vamos a Canadá que nos vamos a a no sé Gibraltar quiero decir bueno ojo Gibraltar con los con los pounds ojo pues sí sí y eso que te voy a decir que verano a mí es como que me ha hecho mayor y me da tristeza porque siento que que el verano era mucho más feliz cuando eras pequeña sí sí bueno puede ser es que sabes lo que pasa que cuando eres pequeña te diviertes con la familia y tus padres te lo pagan todo y luego cuando eres mayor con los amigos yo creo que los planes que haces todavía son mejores pero te falta el dinero tienes que o sea yo creo que el verano se diviertan y los días y los días yo creo que el verano lo disfrutas si todos tus amigos por ejemplo más o menos la mayoría tenéis trabajo y porque claro eso es otra cosa a mí con mi grupo de amigos ahora ya ahora ya la cosa va mejor porque casi todos tenemos trabajo bueno pues sí todos tenemos trabajo ahora mismo pero me refiero que Jolín el año pasado yo estaba de prácticas claro es que no todos tenemos el mismo sueldo y bueno y hablemos también de viajar con los colegas ponte tú de acuerdo con un grupo de 10 personas o 5 a ver yo no tengo 10 amigos sé Paula no 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 en verdad yo no sé para qué he dicho 10 si yo o sea yo en mi grupo del color somos 10 pero sí que quedar todos juntos solo quedamos una vez al año pero sí ponte de acuerdo en hacer un viaje de 3 personas ni que sea una odisea yo es que mi verano antes yo es como que ahora yo aspiro ese verano porque era rascarme el potorro 24-7 total es que no tenía que hacer nada y duraba y duraba y te aburrías y te aburrías llegabas a aburrirte el verano y decir venga que acabe ya ¿qué hago? claro por eso a mí me gustaba luego cuando empezaba al cole yo me ponía nerviosa luego ay Dios mío ahora cuando te toca el lunes siguiente que vas a trabajar es que ya me estoy estás nerviosa yo ayer de ansiedad yo el domingo de verdad que lo paso mal o sea yo los domingos me inunda una tristeza que yo pienso si me concentro mucho lloro lloro te lo juro tía pues sí vamos a hablar de esto también es verdad que cuando éramos pequeñas nos ponían tú hacías los deberes de verano mira mi madre era una pesada porque claro realmente lo piensas eres un niño de 9 años tienes 3 meses obviamente cuando en septiembre se te olvida hablar claro si es que yo ya de por sí era una niña bastante tonta pues claro si me pasaba 3 meses sin hacer sumas y restas yo me acuerdo sí bueno es que yo con las matemáticas lo pasaba muy mal a mí me daban un librito que supongo que sería como el tuyo que había de todo ¿no? y en la parte de atrás había una respuesta claro porque obviamente entonces yo me acuerdo hubo un año que no sé qué pasó pero nos pusieron un libro muy complicado o sea el nivel era muy avanzado que yo me acuerdo que mi madre y mi padre queriéndose ir a la playa y diciendo pero bueno ¿esto qué es? aquí haciendo multiplicaciones por favor entonces llegó un punto que me dijo mi madre mira hija tú vas a leer un libro en verano de lectura y esto está acabado porque es que eso luego no lo tenías que entregar tú tenías que la profesora luego iba a estar en septiembre que los voy a corregir todos como la profesora no tenía depresión postvacacional obviamente la profesora estaba hasta el moño ya hombre otra cosa pues yo en verano me iba a la casa de mis abuelos y ahí como que hacía muy típico sí yo me iba también a la casa de mis abuelos y ahí recuerdo que que hacía cabañas cuidaba animales pero bueno sí es que era el monte y claro había encontrábamos tortugas pero bueno la fauna sí había una chimenea y caían muchos pájaros entonces mi abuelo pero matabas animales no no caían entonces mi abuelo me enseñó a coger los pájaros y lanzarlos para que volvieran a volar ay que bonito sí y una vez cogí un pajarito muy pequeño y como que le hice volar pero en un ángulo que acabó el pájaro chocando contra la casa del vecino al lado igual huevo como tiras un huevo que cae toda la cáscara igual y ves a mí con cinco años así ay pobrecito como viendo el pájaro ¿no revivió? no ay como el hámster como los hámsters es que historias de animales son tan traumáticas hostia yo las vacaciones de verano o sea en julio yo iba a casa de mi abuela que al principio sí que íbamos a una casita que tenía ya por la montaña pero luego esa casa se vendió y ahí vamos al piso de mi abuela y claro mi abuela bueno mis abuelos viven aquí en Barcelona y claro era como ir al centro de la ciudad entonces ¿qué hacías? pues íbamos a la piscina nuestra abuela nos llevaba a la piscina municipal con los bocadillos de chorizo que no se podían entrar ¿y tu abuela? y yo sudando pasando por el torno de la de la máquina que no me vieran que llevaba chorizo claro para ti estabas haciendo contrabando era una ilegal sí sí y me acuerdo eso que había como dos piscinas y claro mi abuela no sabe nadar entonces yo ya tenía igual pues nueve diez años que ya había nadado no es que nadara muy bien pero bueno H2O me lo marcaba claro y claro como había una piscina pequeña y una grande yo me quería bañar siempre en la grande pero mi abuela no nos dejaba entonces nos poníamos en la pequeña que mi prima es más pequeña que yo entonces ella bueno todavía aún le hacía gracia pero yo es que no podía bucear ¿me entiendes? o sea yo buceaba y se me salía medio cuerpo claro de hecho una vez bueno que encadena eh de hecho una vez es que se cagó un niño y digo tías que una piscina municipal es que eso es orina no es cloro es orina pero una cosa es mearte y otra cosa es cagarte quiero decir claro que eso se ve si meas yo no me hago en una piscina una vez que aflotaba algo a ver ¿y qué pasó? jolín y yo salí corriendo mi prima dijo ¿qué es eso? y yo yo no puede ser no puede ser ese día nos bañamos en la piscina grande gracias a ese niño por cagarse uff es que hacerte mayores saber que o los adultos porque no te imaginas guarros hacerte mayores saber que no puedes pisar nunca más en una piscina municipal porque eso es eso es tremendo eso es horrible yo recuerdo que mis padres hubo una época que estaban hasta el coño de mí entonces me mandaban a casals sí a como acampadas al roso de los vens uy nena que sí que manejábamos dinero entonces sí lo que vienen siendo que te ibas de campamentos para que para que tus padres pudieran hacer el amor tranquilamente básicamente y recuerdo que dejaron de mandarme a estas acampadas porque en una de ellas suelen ser casas rurales muy grandes con mucho jardín para que los niños correteen que pasa que están cercados para que no se escapen los niños claro era un poco como un campo de concentración fancy para que la gente lo entienda y tenías a los niños como entretenidos vale total pues había una valla con dos toros se entendía que ahí no podías pasar y en mi cabeza buena idea Indiana Jones yo y otra niña que también se llamaba Sara dije vamos a entrar ahí y la niña no y yo que no entra para adentro y entramos las dos a la cerca de los toros y tuvieron que venir los pobres adolescentes estos que te cuidan los monitores que tienen como 17 años estos monitores de verdad que tienen una responsabilidad que yo pienso al igual me pongo a currar de eso y los tuvieron que sacar de la cerca de los toros y claro cuando le explicaron esto a mis padres mis padres dijeron es que la niña está loca está loca bueno al menos te echaron la culpa a ti porque claro normalmente eso lo que haces es echar la culpa también no lo había pensado me obligaron a meterme con los toros con los toros que fuerte bueno pues si realmente los veranos de pequeñas eran muchísimo mejor eran muchísimo mejor porque ya me ibas a preguntar no no tú has trabajado muchos veranos no realmente a ver yo es que me estoy quejando mucho pero realmente yo llevo solo dos veranos trabajando este es el segundo este es el segundo pues yo me he cansado ya yo no puedo más yo necesito hacerme rica ya yo no puedo aguantar esto pues que iba a decir yo si un verano estos hípicos trabajos de verano es el primer verano que trabajo 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 pero el verano pasado tuve que inventarme que tenía 30 años y que era profesora de plástica de un colegio para poder entrar a hacer de segurata para los exámenes de selectividad ¿en serio? pero esto para los exámenes de selectividad esto era ahora ¿no? en junio no esto lo hice el año pasado no este año no no ya no me refiero este año pero me refiero que lo hiciste en junio entonces que tampoco fue ah no coño no si el año pasado estaba contigo el pasado hace dos pero me refiero que entonces no era verano tipo julio o agosto era junio cuando lo hiciste no porque hice este y luego el de más 25 que se hacen más tarde que pasa que entonces claro vale yo estaba con gente de 40 años que se está sacando la selectividad que es para entrar es para entrar a la universidad y me vino una persona es que no me acuerdo muy bien no sé si la contaré bien la anécdota una persona con su pareja que iba a hacer el examen y me paró y me dijo oye mi pareja va a hacer el examen y tiene ansiedad y claro yo así me dice entonces si se pone nerviosa tú frótale la cabeza te lo juro y yo mira yo qué y él tú pero como Aladín tipo sí sí le frotas un poco la cabeza y se calma y yo todo ese examen así con ansiedad por favor que no se ponga nerviosa la pobre señora en un momento alza la mirada tengo ansiedad rápido afrontar esa cabeza con la mano qué miedo ¿tú qué trabajos has hecho para ganarte el pan en verano? pues trabajar en un cine ponte ahí la anécdota que en su día conté en un episodio en la que estáis todos invitados a entrar lo que os salga del coño en una sala de cine qué más he trabajado en el metro y donde más he trabajado ha sido de dependienta yo me he hartado a vender joyucos a turistas en Plaza Cataluña que vendías que perdona joyucos joyucos joyas joyas es que soy un poco ya ya cuando hablo pues sí vendiendo ahí diamantes a la gente que venía de los cruceros todo lo que podías ¿no? vendías tú obviamente íbamos a comisión pues tú te lo puedes imaginar iba ahí eso era claro porque cada vez que vendías te daban a ti un extra una pequeña así hostia tú imagínate es que es súper tóxico en un ambiente claro hay mucha competitividad sí porque si la si la comisión es grupal todos vamos a una de hecho es lo mejor yo creo porque todo el mundo intenta vender y venga que lo vamos a conseguir te apoyas para que venda a tu compañera a tu compañero pero sí ¿y os jodíais con el cliente? sí o sea de hecho una cosa de las que nos pasaba yo era muy buena pero una de las cosas que nos pasaba es que cuando venían a devolver algo y tú por ejemplo lo habías vendido y sabías porque te habías quedado con la cara de esa persona que esa clienta o cliente iba a devolver pongamos por caso una pulsera de 300 euros había mucha gente que en vez de decir eh chicas esto lo vendí yo me quedo yo con esa persona había mucha gente que decía uy tengo pis ¿qué pasa? que te la tragabas tú pero bueno voy a decir que la mayoría de compis no eran así pero otras sí no diremos nombres o sí próximamente mis compis que ven este podcast que trabajan saben de quién hablan sí pero y ellas no eran así un saludo a mis dependientas ¿y qué más? pues creo que eso es todo y claro trabajas todo el verano porque al final yo siempre he trabajado cuando la gente hace vacaciones ¿sabes? en Semana Santa en Navidad y en Verano es cuando más dinero puedes hacer porque es cuando las vacaciones son más largas y sí pero he de decir que en Agosto se trabaja bien porque casi no hay nadie ¿no? porque casi todo el mundo está de vacaciones y se trabaja muy a gusto y te pagan igual y te pagan igual entonces hack trabajad en Agosto os lo dicen dos que se cogen las vacaciones en Agosto es que realmente es como tontas ¿no? pues sí porque además es cuando los jefes se van también de vacaciones es cuando baja un montón la carga de trabajo realmente yo creo que es el mejor mes para trabajar mis padres que es gente inteligente trabajan en Agosto trabajan en Agosto pues sí hablando de trabajo y vacaciones ¿a ti no te pasa que el verano te da mucho FOMO? Fear of missing something miedo de perdernos algo ¿en qué sentido? porque es como que yo estoy ahí en la oficina son las dos de la tarde me quedan aún cincuenta mil horas hace muchísimo calor me quedan mucho rato para volver a casa y abro yo el Instagram así de forma tonta hago scroll y me encuentro que todo el mundo está en Formentera si es más lejos este fin de semana todo el mundo está en Formentera todo el mundo está cogiendo aviones diciendo oh my proxim destination me da igual tu proxim destination hija de puta ¿de dónde has sacado el dinero? si no haces nada si no haces nada ¿cómo puede ser que yo trabaje 40 horas y no tenga dinero para irme a Guadalajara? y además este proxim destination o sea hablemos de una cosa que esta gente luego en agosto se va a un mes de vacaciones quiero decir que no para pero tú que tienes 47 días de vacaciones déjame ver el convenio claro déjame ver el convenio o sea estoy haciendo tonto no lo entiendo yo no sé si es que hace muchas horas extras las devuelven no lo entiendo y tía ¿tú crees que esta gente o los influencers tienen síndrome post vacacional? porque vamos a ver yo sé yo sé que muchos influencers se van de vacaciones bueno se van de vacaciones perdón viajan porque viajan con una marca entonces tienen que irse a un hotel tienen que comer en un restaurante claro no va a ser que tengan hambre entonces yo sé que si no porque estás en mood de trabajo te despiertas pronto vale pero quiero decir trabaja en una oficina o bueno en una oficina si es que en una oficina realmente es lo mejor pero trabaja de pie 27 horas sin parar tía es que yo yo recuerdo Dulceida o estas influencers diciendo es que nuestro coro es súper cansado irme a Bali y así claro he ido cuatro veces ya déjame ir a mí pues voy yo voy yo te los grabo yo quiero decir que yo entiendo que sí que es un coñazo porque al final igual seguramente van con gente que tampoco se van muy bien porque bueno ya te sabes pero ven tú a mi oficina pero al final puedes escapar un poco de esa rutina puedes comer en restaurantes puedes a mí despertarme en una cama no tener que hacerla y que el desayuno esté hecho ya me vale la pena es que ya yo ya estoy siendo feliz tía ya estoy siendo feliz no sé estoy lejos de mi casa de los míos pero si no ves a tu abuela si no vas a verla no vas a ver a tu abuela ¿qué más da? te llevas mal con tus padres lo sabemos todos te llevas mal con tus padres lo has dejado ahora con tu ex ¿qué más da? no estoy hablando de Dulceida no, no, no es que ahora pareció que estaba sí, sí estamos hablando de influencers así conclusión conclusión hola marcas conclusión Kiara Ferragni tiene depresión post vacacional no no, no tienen porque viven en una vacación constante el otro día se fue estaba en España que por cierto el otro día esto no le interesa a nadie pero Kiara Ferragni ayer cogió un vuelo de Ryanair fue ahí con la plebe con todos nosotros con todos nosotros sí en su asiento azul marino apretado que no le cabían esas piernas largas que tiene increíble Kiara piensa en nosotros Kiara es monísima el otro día dice que comió jamón perdón jamón y queso un beso para Kiara que no sé casi que o sea está el que hace a Kiara sí sí, sí qué fuerte me parece es que no sé yo tengo un momento de tiempo libre y hago a ver qué está haciendo Kiara sí y hablamos de esta gente que disfruta el verano que los odia a todos o sea es que me hacen sentir mal hola hola es que encima cuando tengo un día libre es como vale yo tengo 23 días bueno como tú ¿no? entonces me pillo estas vacaciones pero es que son vacaciones para estar así en mi sofá sin aire acondicionado porque es que aún no lo he comprado que sí que son 25 euros en Amazon pero es que aún no lo he comprado porque me da hasta o sea me siento mal de pagar 25 euros no tengo 25 euros pero te vas a ganar sí tía pero me lo paga mi madre quiero decir a ver qué gracias me lo paga mi madre hoy madre qué putado que me pagan las vacaciones pero quiero decir que joder te sientes mal pero dices tengo tiempo libre y tampoco lo estoy usando como esta gente que está en Jordania y luego están en Bali y luego están en México hay que aceptar odio el verano hay que aceptar que hay clases sociales y el verano solo lo disfruta la gente literalmente odio el verano por esta gente y por eso soy pro invierno porque el invierno 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 todos estamos tristes todos estamos hechos mierda entonces es como y el día se acaba antes entonces tampoco hay que hacer tanto plan yo la verdad es que soy team de verano porque a mí esto de salir del trabajo y que siga siendo de día me da muchos años de vida yo soy team invierno pero solo por envidia evidentemente aquí se han juntado el yin y el yang bueno yo tengo aquí todo un listo no espera yo quiero hablar de otra cosa antes de que me empieces con tus movidas con consejitos dime porque estamos hablando de esto pero es que luego también hay un prototipo de gente que me da mucha rabia sí que es aquellos que vuelven del verano y están como es que que ganas tenía de que acabara el verano para volver al gym y volver a ponerme en forma y volver a mi rutina que ganas de mi rutina que ganas de comer de volver a comer un poquito de pollito a la plancha mis verduritas o sea que verano de mierda has tenido hijo de puta para querer volver a tu rutina cállate ya queremos beber sangría cada día me quiero drogar quiero intensivo jornada intensiva para siempre quiero comer paella desayunar es que odio a esta gente que pesadez uff que había ganitas ya de gym no 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 que gym si no lo podemos pagar ya está solo quería decir dejar este granito de arena aquí a este tipo de gente a esa gente no me he ido a la mierda no nos escuchéis os odiamos abiertamente yo quiero hablar del síndrome post vacacional porque es que está diagnosticado o sea se ha hecho un redactado describiendo qué es y demás o sea existe existe sí entonces básicamente son el conjunto de síntomas que tienes cuando vuelves al trabajo después de unas vacaciones más o menos larguitas porque también te podría pasar realmente después de un fin de entonces he apuntado aquí los síntomas más comunes que te los voy a contar vale venga cuéntamelo son ansiedad anda que digo bueno ansiedad tenemos siempre malestar general vale depresión así es venga la pasamos también sudoración hostias falta de concentración y descenso en el rendimiento a la hora de trabajar ya tengo síndrome de depresión puede ser que lo tengamos siempre porque es que yo ya estoy empezando a dudar o sea es que lo tengo todo ahora mismo seguimos cambios de humor a mí esto ya me viene de serie porque soy géminis incremento de las palpitaciones de repente enamoradas y síntomas cardíacos y respiratorios eso que COVID no sé entonces bueno obviamente de qué sirve que te diga yo todos los síntomas si luego no te doy el remedio me vas a dar solución a mis problemas entonces aquí tenemos unos consejitos que nos van a ir súper bien coged boli y papel porque vamos a tomar nota vale porque se viene ya el regreso hoy en clases con Paula prevención del síndrome post vacacional bien qué hay que hacer primero planificar el regreso entonces tú dirás qué es esto bien siempre vale cuando vuelvas de las vacaciones no puedes volver un día en el que al día siguiente ya te toca ir a trabajar tienes que dejarte mínimo un día entre el día que vuelves de vacaciones y empiezas a trabajar empezamos mal porque si no la depresión va a ser brutal estás saludando en plan hola no se va a poder evitar si tú vienes de Canadá el 28 y entras el 30 a trabajar bueno el 30 perdón que no sé el 29 si vienes el 42 y vuelves el 43 tengo tres piscinas bueno en fin eso te tienes que dejar un día de margen vale o si no depresión bueno porque claro también hay que hacer una cosa que es un tremendo es una mierda deshacer la maleta bueno es que no hay cosa que odie más que deshacer una maleta además luego como que te falta ropa entonces vas cogiendo vas oliendo vas abriendo la maleta vas oliendo a ver esto me lo puse no vas a ir reponiendo la ropa no yo con deshacer cosas soy muy mala es más yo hace 6 años que acabé la ESO y aún a día de hoy me han contado que hay mi taquilla con una mochila y unas bragas sucias dentro que floreció y aún no he ido a recogerla uy bueno un saludo al colegio de Sara dame más consejitos Paula más consejitos organización que aquí ya vamos mal porque tú y yo regular al volver ¿vale? al volver del trabajo hay del trabajo de las vacaciones lo que tienes que analizar es ¿qué trabajos vas a tener que hacer durante esa semana que te incorporas ¿no? y priorizar pues los más importantes hacerte como un excel de lo que vas a tener que hacer durante la semana que se viene de trabajo estamos locos o sea acabo de venir de la de marinador y ya tengo que estar organizando todo lo que me va a caer en la semana porque obviamente voy a llegar y va a venir mi jefa así hola no has estado por dos semanas te vas a comer toda esta mierda tu jefa morena de las de las Maldivas uy Sara ¿no has ido a la playa? uy que blanquita hijos de puta pero estos tampoco nos escucháis en el podcast ¿sabes por qué recomienda esto? ¿por qué? la página web en la que lo he leído porque cuando llegues el primer día de trabajo tú no te vas a poner a trabajar tú lo que tienes que hacer es crear un buen entorno de trabajo y hablar con tus compañeros preguntándoles ey ¿qué tal? ¿cómo han ido las vacaciones? o sea no tienes suficiente con tener unas vacaciones de mierda que tienes que escuchar a todos tus compañeros que seguro que han hecho planazos mejores no se sabe cómo porque cobran lo mismo que tú pero ahí esa persona literalmente es Carlos o sea siempre está no se ha enterado siempre está preguntando si es nuestro productor siempre está preguntando qué tal las vacaciones de los demás porque creo que viven las fantasías estas quiero pensar luego Carlos es el que mejor se lo pasa sí luego así reordenar la vida fuera del trabajo entonces ¿qué significa reordenar la vida? es que esta es muy fuerte ¿vale? yo estos consejos no son míos yo os los doy pero allá vosotros yo desde luego no los voy a hacer esto te dice básicamente que en vacaciones pues uno bueno pues lleva un estilo de vida bastante diferente al que lleva durante los días laborales entonces te dice que conforme se vaya acercando la vuelta al trabajo que reduzcas la ingesta del consumo de alcohol drogas y comidas copiosas es decir comida mucha comida copiosa o sea que vuelvas a tu mierda de ensalada y raviolis estos de mierda que se te ha acabado la vida claro pero eso te lo dice que lo vayas haciendo como días antes pero escúchame si te vas 15 días claro si es que en mitad de las vacaciones oye mira no yo ya no voy a beberme esta cervecita porque pomme agua y de grifo tengo que reordenar la vida fuera del trabajo y luego las dos últimas son práctica deporte esta gente porque lidera el estrés claro los huevos esta gente quiere que literalmente entremos en depresión quieren que entremos en esta depresión post vacacional y la última es paciencia ten paciencia porque el síndrome pasajero el síndrome pasajero el síndrome pasajero el síndrome post vacacional es pasajero es que soy una pasajera y solo puede durar máximo tres meses hola tío pero en tres meses que en verdad es una mierda porque si dura tres meses es navidad claro lo encadenas es que las vacaciones de navidad entonces siempre estás en depresión siempre estás hecha una mierda aunque también te digo todos los wake me up when's the temperature don't wake me up honestamente bueno dime dime que también si tienes todos estos síntomas para ir a tu trabajo planteate si tal vez debes cambiar de trabajo sí o quizá hay que ir al psicólogo puede que odies tu curro y puedas encontrar algo mejor no sé y cambiando de tema bueno no sé quieres mantenerte en este te ha gustado no no ya ya he dado mis consejos dime pues hasta aquí los consejos de pablo hasta aquí los consejitos chicos yo quiero volver al hate porque es lo que a mí me alimenta dame más tú vamos a hablar de lo que odiamos del verano vale o sea cosas que odiamos del verano porque yo odio la playa o sea no odio los factores que rodean la playa Sara y yo somos dos personas completamente distintas pero piénsalo paula el agua vale o sea a mí me encanta esta cristalina bueno cristalina bueno si vas a la barceloneta igual no o sea la barceloneta tal vez te llevas un cadáver de regalo ¿no? pero un tampón gratis la crema solar es guarrísima o sea sabes bueno porque tú y yo tenemos un fototipo que somos más blancas que y luego vas con crema solar obviamente tocas arena y de repente eres un pollo frito sí una croqueta una croqueta es que es asqueroso ¿a mí me merece la pena? sí pues que yo hacer eso cada día porque yo no o sea el momento de irte de la playa yo voy así como una abuela con todos los dedos alargados sin tocar nada ¿sabes? como un tiranosario rex hasta que me ducho y cuando me ducho es como que de repente puedo volver a mover el cuerpo porque lo tengo súper acartonado entonces hacer esto cada día a mí me encanta yo no sé si es que ya lo he romantizado o como que he aceptado que esto me tiene que gustar y ya me gusta pero sí, sí o sea yo podría estar siempre todo el verano en la playa es que también odio sudar me da mucho asco porque aparte me pongo que lo hago poco me pongo desodorante pero es que claro se deshace hace un mix de olores corporales y eso es una bomba hay que estar en el agua Sara no, no pues que ya no hablo ni de la playa hablo de ahora mismo porque hay ventilación que si no que si no aquí estábamos muriéndonos no, a ver realmente el verano y con la ola de calor que tenemos ahora agradable es si estás en el agua o si tienes aire acondicionado y lo puedes pagar porque con la tarifa de la luz no hay huevos no, no no hay huevos el otro día en casa nos reíamos porque por estas fechas y sobre todo con este calor pues ya se oyen los ventiladores de todo el bloque de todo el bloque se oyen como el ruido del motor de todos los aires acondicionados funcionando y otro día mi padre suelta en el balcón no hay huevos a encender los aires porque estaba todo el mundo con el aire apagado pero escúchame que estábamos casi a 40 a 40 grados y ahí estábamos aguantando todos yo creo que hacerse adulto es intentar aguantar el máximo el calor para no encender el ventilador a mí ahora mismo me pasa que tenemos un ventilador para tres personas tres en tres habitaciones distintas que el ventilador lo que hace es remover el aire el ambiente ni que haga milagros la pobreza la pobreza energética así es pues tú odias algo el verano Paula sí yo odio trabajar odio trabajar en verano y también me da mucha rabia esta gente que está de vacaciones antes de que tú te las cojas y luego tú vuelves y esa gente aún sigue de vacaciones no no escúchame tú este día ya estabas de vacaciones vuélvete antes dame el placer de llegar de llegar más tarde que tú dámelo solo te pido eso pero ya te digo yo esta gente tiene 47 días de vacaciones no sé cómo se lo hacen hacer teletrabajo no vale esta gente que hace teletrabajo porque claro igual es que están teletrabajando y me hacen fotos en la playa esto no vale pero bueno como ya se sabe que Instagram es una mentira pues eso a mí me dan o sea creo que lo que más odio el verano son las cucarachas esto pasa en ciudad o sea Barcelona sacas o sea el suelo un bordillo no o sea sacas el suelo de Barcelona ¿sabes? levantas una de esto una loceta levantas el pavimento y tienes el reino de las cucarachas ahí están todos ahí están saludando Carlos se jarta porque yo estoy derreticiendo todos sinónimos ¿a que sí? ¿ves? qué vergüenza o sea qué vergüenza yo están todas ahí las reinas cucarachas es que ¿cómo puede ser que yo pague 450 euros para un alquiler digno y yo vaya en mi safe space estoy muriendo de calor no tengo aire acondicionado voy a meterme una duchita rápida y de repente mire abajo y haya una cucaracha reina también duchándose conmigo o sea por favor pero bueno hay que compartir gastos solo pido respect señora cucaracha tienes toda la puta ciudad déjame en paz está lleno están ahí al acecho está petado nos quedan tres minutitos de podcast vale ya paro de odiar si quieres no 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 me dejas un ratito más me dejo odiar más vale qué más odio la verdad tampoco odio muchas cosas así odio vale sí 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 es que lo tengo aquí apuntado porque tengo un poco memoria corto muy corto plazo no sé si odio más porque está como en balanza a ver tú qué opinas venga quemarte porque quemarte quemarte es muy jodido sí hay una cosa que se llama cáncer de piel no sé si lo conoce quemarte o o pillar resfriado por el aire acondicionado en pleno agosto ay sí porque mocos y calor no yo prefiero resfriarme fíjate es que lo de quemarte es duro además es que luego no puedes dormir porque estás quemado sí 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 exacto estás achicharrado yo por eso también te diré la gente que se coge cualquier tipo de dolencia en el cuello con el aire acondicionado escúchame tú eres imbécil a ver que yo el otro día me puse mala yo el otro día me puse mala porque me pongo siempre el aire del coche a toda castalla ahí delante pero me refiero que que jolín pero tú qué haces abres la boca y te pones delante del aire o sea no lo entiendo no a mí esta gente que en algún sitio se puede disfrutar de aire acondicionado véase un coche véase una oficina ¿sabes? que es como que tú no lo controlas una tienda y que empieza por favor puedes bajar el aire que me afecta en el cuello pero vamos a ver hija de puta manda una bufanda es que encima ya estoy pensando en alguien ¿sabes? que estamos a 40 grados hay una hora de calor ay por favor no sé una rebequita basta yo quiero que me des el nombre luego te lo digo vale pero basta ya de verdad o sea hay una cosa que se llama termostato se puede regular los aires se pueden regular se pueden programar para que se apaguen a mí esto de no dormir con aire acondicionado es malísimo malísimo es no poder pagarlo malísimo es eso morir de calor en la cama no que dormir con aire es malo pero ¿qué me estás contando? o sea esta gente no no yo es que me tapo en verano pero ¿qué haces? ¿qué haces tapándote? me estoy poniendo nerviosa sí ya lo veo Paula es que estas cosas bueno cosas con las que Paula no pasa el aire es bueno ¿vale? si estáis en un coche en una oficina respetad si tenéis frío os tapáis pero dejad el aire porque en casa no se puede poner entonces si lo podemos poner en el coche pues lo ponemos en el coche muy bien Paula hasta aquí mi mensaje tu speech y este aire que me lo vayan subiendo que pongan es broma es broma pues Paula hay que ir cerrando este maravilloso capítulo que acaba con con todos los con toda la sí es lo que hay versión verano sí 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 porque para nada es el primero que estamos grabando pero me ha encantado este verano me lo he pasado muy bien me lo he pasado de puta madre ha sido genial sí esto es como estas cartas al futuro que te envías tú tal hola Sara espero que te hayas pasado muy bien esto es literalmente lo mismo ya veremos cuando se publique este podcast que tal estamos de la cabeza que madísimas estaremos pues hasta aquí a tu sí bueno no realmente no sé qué decir estamos hablando el primero pero realmente este es el último episodio de esta edición de verano que hemos querido hacer no sabemos si volveremos para eso tendréis que estar pendientes de nuestras redes que os las vamos a decir a continuación madre mía es que lo meto todo con calzador no puedo pagar me ha gustado muchísimo lo seas tú comercial te vendo una bombilla nos podéis seguir no sé por qué he dicho una bombilla nos podéis seguir en el canal de código nuevo de youtube en spotify en es lo que hay y en es lo que hay podcast en tiktok sí darnos muchísimo amor que será a través de vosotros si volvemos exacto si queréis que volvamos hacernoslo saber si no queréis que volvamos callaos la boca y no digáis nada así que un beso muy grande y que disfrutéis del verano espero que lo hayáis disfrutado el verano bueno que habrá gente que igual las hacen en septiembre sí claro y en octubre no te jode que sí feliz vuelta al cole feliz vuelta al cole hijos de puta un besito os queremos adiós es lo que hay es lo que hay